A fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes que se derivan de la polución que provocan los desechos electrónicos y eléctricos al ser arrojados a los tiraderos o rellenos sanitarios, el gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, inició el Reciclón 2024, segunda edición, la cual busca superar la meta de 162 toneladas de basura eléctrica, equivalente a 113.400 toneladas de CO2. En representación de la titular de la Sama, Susana Rodríguez Márquez, el director de Educación Ambiental Alejandro Mauricio Díaz Rivera, invitó a las instituciones públicas y privadas, a los municipios y a toda la ciudadanía a contribuir con esta campaña ambiental, cuyo propósito es que la basura eléctrica tenga un manejo correcto mediante su reciclaje integral, a fin de dar cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM 161-Semarnat-2011, que establece los criterios para clasificar los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo. Díaz Rivera informó que la empresa Zuntech Reciclo México, con sede en Guadalajara, Jalisco, se encargará de su aprovechamiento, por medio de su reutilización, reciclado o recuperación de materiales secundarios. Ellos clasifican y desmantelan cada aparato que culminó su vida útil para darle un reuso al plástico, aluminio, tarjeta electrónica, entre otros materiales que contienen. Es importante darle su tratamiento adecuado a estos residuos, ya que almacena elementos peligrosos como metales pesados, baterías y plásticos con retardantes de flama y que ponen en riesgo la salud de las personas y dañan gravemente al medio ambiente, aseguró. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2022 se generaron 62 millones de toneladas de desechos electrónicos a nivel mundial, y solo 14 millones de toneladas tuvieron un reciclaje correcto, equivalente a la eliminación de 93 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbón. La organización alertó sobre el aumento en la generación de estos residuos a un ritmo cinco veces superior a su reciclaje, lo que podría alcanzar los 82 millones de toneladas en 2030. La campaña estará del 24 de junio al 5 de julio, en los centros de acopios ubicados en las instalaciones del Ecoparque Centenario Toma de Zacatecas, ubicado en Vialidad Beta Grande sin número y en la Casa Cultural Municipal de Zacatecas, frente al Jardín Independencia de la capital, con un horario de 8 horas a 15 horas. Se recibirán computadoras, computadoras portátiles, tabletas, mouse, celulares, teclados, accesorios de celulares, teléfonos fijos y fax, microondas, tostadoras, impresoras, televisiones, planchas de ropa y de cabello, escáner y multifuncionales, consolas de videojuegos, videoproyectores y videocaseteras, discos duros y unidades de lectura, reguladores de voltaje, tóner, servidores y equipos de red, routers, modems, etc. No se recibirá cualquier otro material reciclable que no sea electrónico, como madera, vidrio, plástico, metal, etc.